Continuamos con las misiones de la historia de esta temporada y ahora viene la parte número 3 Como ven dice, establece un enlace ascendente del dispositivo, hay varias ubicaciones Vamos a entrar a una partida, vamos a ir a una de estas ubicaciones y vamos a hacer todas las misiones que nos pida Para comenzar esta nueva misión tenemos que venir a este dispositivo, al lado del aserradero brotante Es aquí, les enseñé en el mapa exactamente Es esta zona Para poder hacer esta misión lo que vamos a necesitar hacer es 500 puntos de daño con armas de Star Wars En este caso tenemos el rifle explorador E11 que lo vamos a encontrar en los campamentos que salieron el día de hoy Van a haber cofres que son estos y vamos a poder encontrar dentro de esos cofres este rifle Les enseñaré en el mapa Esta es una ubicación que tenemos aquí Hay varias por el mapa, por ejemplo aquí también tenemos otra Que es exactamente aquí O sea, hay bastantes ubicaciones en el mapa El chiste es que nosotros consigamos esta arma y hagamos 500 puntos de daño Venga Listo, con esta baja ya tendremos para nuestro desafío Para esta misión tenemos que activar un enlace ascendente En este caso yo vine a la arboleda aceitosa En esta parte A ver que nos dice la misión Para esta misión tenemos que poner puntos de espionaje en la base donde salen los Stormtroopers O donde sale Darth Vader En este caso ya pusimos uno aquí En ese Se encuentra aquí Y es uno por base Esta es la primer base Vamos a otras más La siguiente base que vamos a tomar es esta aquí al lado de rascacielos recostados Venimos y activamos nuestra cosa de espionaje Les enseñé en el mapa Es esta ubicación Y todavía nos queda una pendiente así que vamos por ella Y tenemos nuestra tercera ubicación que es en esta zona Hay que tener cuidado porque nos están cazando Y vamos a poner nuestro dispositivo de espionaje aquí Parece que el punto 0 trajo una reliquia ultrapoderosa de su realidad Es ahí Con eso tendremos nuestra misión completada Para esta siguiente misión tenemos que establecer un enlace ascendente En este caso yo estoy utilizando la ubicación al lado de los Joneses Es aquí exactamente Hola soy bien la máquina de inteligencia artificial del científico Soy la favorita del científico Así fue programado y así será para siempre La reliquia está en manos de un tal Darth Vader Y nuestra única opción es recuperarla a la fuerza Para la siguiente parte de la misión tenemos que derrotar a Darth Vader Así es amigos ¿Cómo encontrar a Darth Vader? Bueno muy sencillo A lo largo del mapa hay bases donde puede estar su ubicación Que son las que visitamos en misiones anteriores Lo que vamos a hacer es buscar una nave Y en este caso ya vi donde cayó Quedó por allá Porque también se ilumina con un rastro azul en el cielo Y unas luces rojas Entonces Darth Vader quedó en esa ubicación Todas las partidas cambia y es una posición al azar Así que pónganse atentos a la nave que sale al principio O al rayo azul que sale Para que así sepan donde es su ubicación Mi querido brother Te llegó la hora mi querido Darth Vamos mi dandy Vamos un tiro Un tiro Buena Bien matamos a Darth Vader Vámonos Buena Matamos a Darth Vader y nos escapamos con la nuestra Y amigos estas fueron todas las misiones de la etapa 3 Bastante difícil esa última de Darth Vader Pero la completamos Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Me ayudan mucho dejando su manita arriba Compartiéndolo con sus amigos Y utilizando el código SASUKV3 En la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye